No sé, esto es temporal, ¿vale? O sea, este espacio es temporal, a ver si pronto hay internet en mi piso y puedo llevarlo ahí y hacer un buen setup. Vale, al menos ahora no parece que esté en el cielo, en fin. Última palabra. La temporada anterior recibió un nerf que básicamente hizo que dejara de usarla. Yo y muchos. Yo soy main, o sea, soy main, última palabra, soy muy fan, es de mis exóticos favoritos en PvP principalmente y la temporada anterior casi ni lo usé, casi ni lo probé después de los cambios, después de lo que había escuchado de él. Pero resulta que uno de los recientes cambios que han hecho a las ventajas también afecta a última palabra y a su precisión de disparar desde la cadera. Y es impresionante. Si disparas desde la cadera ahora no hace falta ni que el cursor esté por encima, o sea, que pase por encima la cabeza, que se ponga rojo, por así decirlo, para que le des tiro de precisión si está suficientemente cerca. Es decir, es como que hace más grande el cuerpo de los enemigos y es mucho más fácil disparar. Y vais a flipar, creo, con estas partidas. Quiero decir, mi primera partida del día, la que estáis a punto de ver, 10 bajas seguidas en racha y es la primera partida del día y casi no ha jugado Crisol esta temporada. Creo que vais a flipar y que merece la pena que probéis última palabra y no quiero que la nerfeen y no quiero que vayan a hacerlo, ¿vale? O sea, está mejor, pero no creo que esté tan rota. Eso sí, me parece que se vea alguna que otra en las pruebas. Ya veremos esta tarde. A ver, hay que decir que el mapa que ha tocado es como perfecto para probar este arma. Quiero decir, anomalía, estos espacios tan cortos, esta gente va a flipar conmigo. Soy muy fan de última palabra, pero es de Destiny 1, de eso que no me la quito de encima, hasta que la nerfearon la temporada anterior. La temporada anterior casi que ni la probé. Y no es que estuviese tan mal, sobre todo en consola. A ver, tenemos al lanzagranadas este aquí. Estos lanzagranadas también se están viendo demasiado en Crisol. Y lo he probado también. Lo que quiero hacer es una review cuando ya tenga el catalizador para mostrarlo al completo. Tío, tengo no sé qué problema en el joystick izquierdo que hace que no ocurra cuando le da la gana. Vale. Oye, mira, so far aún no estoy fijándome mucho en el hipfire, es decir, en la mejora ese de apuntado desde la cadera. Nooo, se me había olvidado que no tenía el de planear. Venga, vamos a probarlo contra este que viene por detrás, me parece. Espérate, espérate, espérate. Vale. Y espérate que viene otro. Dios, estoy súper concentrado de momento. Oye, la verdad, por ahora no me puedo quejar. Estoy tan concentrado que no me estoy fijando mucho en lo que ha mejorado esto. Wow, eso ha sido bastante notable. Es decir, no sé si ya os he mostrado la demostración antes o después. Pero, o sea, es muy notable que ahora no hace falta ni tener el cursor por encima, o sea, encima de la cabeza, para que le deje el shot. Solo con estar un poco al lado ya funciona. Bueno, y fijaos eso. Fijaos ese tiro de precisión que ni yo me creo. Fijaos esto y fijaos en esto. Y ya hemos 9 sin morir. Aquí va el décimo. ¡Oh, cómo! ¡Oh, me ha dado directo, tío! Me ha dado directo. O sea, racha de 10. La primera partida del Crisol del día. Y casi no ha jugado Crisol esta temporada. Y lleva una temporada entera sin usar este arma. Es impresionante, creo yo. Sobre todo para los que de vez en cuando me ven jugar en Crisol, manqueando. Supongo que estaréis flipando ahora. Por cierto, sí, bueno, en Crisol. Eso es lo que... Soy de esos que tienen momentos, ¿vale? Por lo general suelo jugar bien. Otras veces juego muy bien. Y luego hay veces que manqueo que no sé ni yo cómo coño lo estoy haciendo para hacer esas cosas. Pero no hace falta, no hace falta ni ser bueno con este arma después de esta mejora. Porque es que fijaos en esta vaina. ¡Oh, tío! El único que he tenido que matar cuerpo a cuerpo. Porque es que... No sé, me ha dado el venazo. No quería que se la pase. Me daba palo recargar. ¡Wow! 14 a 4 el segundo. O sea, mira, quizás es que no son tan... Bueno, no son muy buenos los del otro equipo. Ya están muchos usando lanzagranadas. Pero me parece que aún así se nota mucho última palabra. ¡Es unísimo! Ahí hemos tenido un último baile con último baile. Pero aún no ha terminado. Queda por otra racha de 5 para terminar. Haber muerto me parece que un tal de 3 veces. Si aguanto. Y consigo estas 4 bajas que me quedan para terminar la partida. ¡Wow! Se me voy por la izquierda. Sale fuera. O se encuentra James 4, 5. Igual le leo ese nombre. ¡Oh, Dios mío! La precisión de este arma es impresionante. Vamos a probar la larga distancia. Por favor, mírame. Déjame, déjame, déjame. A ver si lo veo. A ver si lo veo. Da igual. Vamos a acercarnos un poco solo. ¡Coño! Tremenda escapada. No sé ni qué está pasando. ¿Dónde está ese man? ¿Pero dónde está? ¿Qué está abajo? ¿Qué está pasando? No quería hacerlo. No quería hacerlo. Lo siento, tío. Jugaremos otra partida. Jugaremos otra partida. ¿Vale? So far he matado a uno cuerpo a cuerpo y ese. Pero es que ha sido sin querer. Ha sido sin querer. Simplemente, ¿sabes? Instinto de supervivencia. No quería morir. Y con esto terminamos la partida. Creo que no hace falta más. Pero sí, sí. Voy a jugar otra partida para disfrutar de esto. Dío, soy muy fan de última palabra. Y ha vuelto. Definitivamente. Fijaos en esta. O sea, mira. O sea, no eran muy buenos los de la partida. O simplemente no tenían un buen día. O simplemente estaban tratando de probar el lanzagranadas. Hay que decir que no me han puesto mucha pega. ¿Vale? Los del otro equipo. Los enemigos. Pero aún así flipad. Con la última palabra. Vamos a echar otra. A ver si nos toca gente más chunga. Vale, tíos. Regresamos. Y ahora va en serio. ¿Sabes? O sea, me han distraído la partida anterior. He tenido que cortar la partida. He tenido que irme. He vuelto no sé cuánto. A media hora. Una hora después. ¿Vale? Así que tenemos que reconcentrarnos y empezar con este que parece que nos está moviendo. Menos mal que ha fallado esa vaina. ¿Vale, tío? Bueno, empezamos bien. Primera baja de la partida. Oye, no sé qué le pasa a mi joystick izquierda. ¿En serio, tío? Tengo que llevarlo al médico. Lo siento, lo siento. Pero es que me lo ponía huevo y es en plan tan... O sea, podría haber ido con última palabra. Pero, o sea, es el palo que me da a subir ahí. ¿Qué me das trae ese man? Ah, vale. Tiene que ser el señor de los lobos, tío. Se me olvidaba mucho que brillaba la pinche llamita del arma. A ver, vamos a por una racha como la de la partida de antes. Una rachita de 10. No está mal para recuperar. Wild se mueve por la izquierda. Sube por la banda superior. Se enfrente al cazador. Se atasca con el techo. Aprovecha la situación. Termina con él. Se escapa del titán. Se acerca con su fusil de fusión, si no me equivoco. Está llegando, está llegando. Lo tenemos, lo tenemos. Antes de que dispare, claro que sí. Porque es que si llego a perder un segundo más, Wild pierde también la vida. La distancia es una mierda para... Tratar, aprovechar. Última palabra. Oh, Dios mío. No sé cómo he fallado los primeros disparos. Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Oh, Dios mío. Dios mío. What the fuck ha pasado? Vamos, sí señor de Wild Gamer. Recuperando la partida con 7 a 9. Sí, me da igual. Vamos a concentrarnos y a continuar con la racha porque incluso el otro me está superando. No sé cómo. El otro también está repartiendo bastante. Vale, vale. Un poco falso eso, pero ya os digo. Es que es lo que hay ahora con última palabra. Tiros falsos que se agradecen. Uf, 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 uf. ¿Tengo que aprovechar esto? Ah, no. Esta es la nueva espada. Da igual. Espero no soltar la munición cuando me maten y ya está. Solo eso. Dios, pero ¿cómo va ese tío? O sea, ¿cómo va tan a...? ¿Cómo que hay tanta puntuación? Bueno, o sea, bueno, a ver si fuese con otro arma que no fuese última palabra. Certeando un poco más con escopeta y eso, quién sabe. Es que básicamente no tengo tiempo de encontrarme a más gente. Vale, solo era para dejarlo tocado, vale. Estaba muy lejos. Vale, oye, no puedo hacer mucho más para recuperar esta partida. O sea, ahora veis las estadísticas. He estado bastante bien. Pero es que incluso yendo rápido, matando y tal. Ese man, no sé cómo lo ha hecho. Va con lástima y esperanza, creo. Y es buen cazador. Sí, sí, sí. Se merece ese primer puesto que tiene. Lo que, claro. La verdad que me parece que lo que es el tiempo... Mira, me lo acabo de cargar. Es él, el que va primero. O sea, me parece que la forma en la que se ha encontrado a los otros también le ha ido bien. Porque... Oye, a ver si soy capaz de recuperar esto. Faltan... Tres para igualar. A ver, espera, espera, espera. Pinches escopeteros. Bueno, han sido buenas partidas. Ese man se merece el primer puesto también. A ver qué tal ha estado. Ahí estamos. Y bueno, me parece que ya queda claro qué última palabra vuelve a merecer la pena. Definitivamente. Al menos en consola se nota mucho este último cambio. No sé qué tanto se notará en PC. Me parece que menos. En fin, guardiános. Espero que ya hayáis flipado tanto como yo con el cómo funciona ahora última palabra. Y que la probéis por vosotros mismos. Tengo la sensación de que se va a ver algo más en las pruebas. Al menos en lo que viene a ser consola. Como os digo, creo que los cambios en PC no se van a notar tanto como en consola. A menos que juegues con control también ahí. Pero sí, se nota bastante. Así que os recomiendo probarla de nuevo y tener cuidado en las pruebas. Esta tarde veremos a ver qué tanto van a cambiar las pruebas con los recientes cambios de Sunbox. Y a ver si se ve Trinidad Macabra con catalizador que os comenté el otro día. Puede estar interesante. Ya os digo, probablemente no sea de las mejores. Pero puede estar interesante probarla. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hagáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Que es que un montón de vosotros no estáis suscritos si veis mis vídeos. Así que no hagáis trampa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.